El cuerpo de un bebé que fue encontrado en vía pública dentro de una bolsa en Pérez Celedón el pasado 13 de agosto sigue en periodo de investigación para dar con el paradero de la madre. Se da la ubicación por parte de una estudiante del colegio técnico en la localidad de San Francisco de una bolsa plástica de la cual sobre salida una pequeña manita, por lo cual llama a fuerzas públicas quienes se presentan al lugar y logran verificar que se trata de un producto de gestación, por lo que se inician ahí las coordinaciones del caso, se recolecta ese producto que tenía entre 35 y 36 semanas de gestación aproximadamente, el cual es remitido a patología forense para los estudios respectivos. Las investigaciones de OIJ apuntan a que la mamá sería una persona migrante o en condición de calle. La hipótesis policial es que este producto de gestación corresponde a una madre en condición de indigencia o bien en condición migratoria irregular en este país, es razón por la cual acudimos a la ciudadanía de igual forma para que cualquier información que tengan con respecto a este caso nos la puedan suministrar a la línea confidencial 808.645. En este momento los estudios forenses continúan para esclarecer detalles sobre este caso. Correcto, se encuentran en estos momentos en patología y estamos a la espera de los dictámenes respectivos que permitirían establecer causa y manera de muerte. Este caso continúa bajo investigación. Gracias. 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 Gracias.